El 8 de marzo se recuerda el Día Internacional de la Mujer, esto en conmemoración a las mujeres que protestaron por la igualdad de derechos. No es un motivo para celebrar, ya que se siguen vulnerando sus derechos y uno de esos es la violencia, puesto que en Bolivia existen 16 feminicidos en lo que va del año, de estos dos pertenecen a Tarija. Además, la FELCC indica que en el día se reportan de 14 a 16 denuncias de violencia contra la mujer. Ayer hemos atendido 11 causas aperturadas, de las cuales 3 corresponden a querellas presentadas en la Fiscalía 8 que se han llevado adelante en el día, tanto en la ciudad de Tarija como en las provincias. Ha sido una jornada un poco tranquila porque normalmente deambulamos siempre con los 14, 16, 18 casos, a veces por día. En lo que va al mes de febrero se han atendido 297 nuevas causas entre denuncias presentadas por las víctimas, ya sea con hechos de violencia en flagrancia y otros casos que han sido remitidos por querella a través del Ministerio Público sobre hechos de violencia que están siendo investigados, tanto en la ciudad como en las provincias del Departamento de Tarija. 297 que reflejan el clima de violencia en la ciudad de Tarija. Bien, predomina más que todo violencia física, violencia física psicológica y tenemos cierto incremento en denuncias de violencia psicológica. La violencia psicológica entendida como esa violencia sistemática, que es el requisito, que sea sistemática, recurrente, continua. Estos porcentajes elevados, pese a las campañas de prevención realizadas por las diferentes instituciones, la licenciada Leorosa Martínez, profesional del área de comunicación, indica que se debe generar procesos de educación desde los pequeños para que no se tolere ni justifique la violencia, además de trabajar en el acompañamiento a los denunciados por estos casos. La prevención parte de la educación. Si no tenemos las bases necesarias que nos hagan mirarnos entre hombres y mujeres de forma igualitaria, con capacidades iguales, con determinaciones iguales, con derechos iguales, va a ser imposible acabar con los procesos de violencia. Entonces, hay necesidad de deconstruirnos, hay necesidad de trabajar en una sociedad igualitaria, en una sociedad que no sea tolerante con la violencia, que no justifique la violencia, que no le busque razones a la violencia, porque cualquier hecho que lastime psicológicamente, físicamente, sexualmente, no tiene justificación. Por lo tanto, no debe haber una justificación para cualquier tipo de forma de violencia. Eso implica que desde los niños, desde muy pequeños, deben aprender que cualquier acción que daña a la otra persona no es buena. En tal sentido, ese debería ser el mecanismo de prevención.